Arriesgando sus vidas, así es el trabajo de los submarinistas colombianos. Acá les contamos algunos de sus secretos. Semana estuvo en exclusiva dentro de uno de los submarinos que tiene Colombia para defender su soberanía nacional. Son cuatro. Estuvimos en el submarino Pijao, el cual en este momento se encuentra desplazándose hacia Estados Unidos, donde participará de ejercicios militares, incluso con submarinos de alcance nuclear de ese país. Sobre la difícil labor, la resistencia y cómo viven los submarinos en esta clase de misiones, acá se los contamos. Continuamos con este recorrido en exclusiva de semana en el ARC Pijao, uno de los submarinos que tiene la Armada de Colombia. Estamos con Luis Miguel Sierra, quien es uno de los radiooperadores de este submarino. Bueno, acá en esta parte, ¿dónde estamos ubicados precisamente para que la gente sepa en qué lugar? Estamos ubicados en el compartimento de controles. Este es el compartimento donde encontramos todo lo que es la ingeniería que tiene el submarino. Encontramos válvulas, encontramos sistemas eléctricos, neumáticos. Aquí como tal es donde se encuentran los ingenieros, los electricistas, los motoristas, que son los encargados de la propulsión diseléctrica del submarino. Aquí se manejan todos los sistemas de ingeniería para llegar al submarino a su óptima capacidad. Al fondo que vemos, y lo vamos a pedir el favor a nuestro compañero que nos muestre, vamos a ingresar al cuarto de máquinas. Allí la importancia, digamos, de todo este sistema. Vamos adelante, vamos a entrar al compartimento de motores. Es donde se encuentra la mayor parte de motores, válvulas e ingeniería que lleva el submarino, en el cual son los encargados los ingenieros. Son los encargados de llevar el submarino en últimas condiciones. Encontramos lo que nos estamos entrando. La temperatura de este ambiente es bastante alta, dependiendo de la situación que nos encontremos. Aquí vamos a encontrar sus motores generadores, motores diésel, compresores, plantas de aire. Se especializan como tal. Como pueden ver, es un compartimento reducido. En un submarino hay espacio para todo, menos para un error. Como podemos ver, es algo que siempre toca estar agachados, pendientes de que no nos golpeemos con nada. Y para estar aquí, dentro de un submarino, y aprenderse de todo esto, tienes que haber estudiado dos años en una escuela de submarinos. No es porque estudies pases, antes de terminar, en el último año es un examen final. Si cumple con todos los requisitos, puedes ser submarinista. Estamos viendo que esto es como un sistema muy complejo. Trae motores, válvulas. ¿Cómo hacen ustedes para mantenerlo al día de que todo esté funcionando? Porque aquí cualquier error es fatal. Lógicamente, independientemente de lo que hayas estudiado en el año de escuela, aprendes absolutamente todos los equipos que se encuentran aquí. Cómo funcionan, cómo se alimentan, cómo trabajan. De igual manera, yo no soy ingeniero, pero de igual manera, en la escuela aprendí por dos años que es indicada cada equipo. Porque un submarinista tiene que saber de todas las materias de aberto y por haber. Tanto electricidad, neumática, motores, electrónica. Aquí vemos que la temperatura es bastante alta. ¿Hasta qué grado se puede llegar acá? No, realmente está suave. Cuando estamos navegando, los motores se lanzan para hacer carga baterías. La temperatura llega hasta unos 38, 40 grados centígrados. ¿Y el ruido debe ser el doble? Lógicamente. Andamos con unos apodillos, unas diademas especiales para que nuestros oídos no... Y con los elementos de seguridad para no sufrir ningún accidente. ¿Cuánto lleva usted a cargo de los submarinos, como radiooperador, encargado de las comunicaciones? En ese submarino llevo tres años. ¿Cómo es la vida en un submarino? Una vida en un submarino es bastante compleja. Cualquiera no es submarinista. Cualquiera no soporta lo que nosotros soportamos. Somos personas que aprendemos a convivir y a sobrellevar diferentes situaciones para salir adelante en cualquier adversidad que se nos presente. ¿Hay que tener nervios de acero porque no todo el mundo se le envía a estar sumergido? Cualquiera no entra en un tubo de acero por 45 días o 20 días, dependiendo de la operación que estés trabajando. ¿Cómo son las misiones? Dependiendo de la misión que nos genere el mando. Dependiendo si es una misión de inteligencia o de narcotráfico. Una operación internacional con la marina de los Estados Unidos. ¿Qué se siente cuando un submarino va hacia la profundidad? Pues mucha gente piensa que los submarinos, por ejemplo, tienen ventanas. Los submarinos no tienen ventanas. Realmente no se siente mucho con un foco de superficie. Se siente más o menos así como estamos. Se siente cuando estamos ingresando en inmersión al mar. ¿Y las funciones específicas suyas cuáles son? Mi función como tal de ser radiooperador es el encargado de las comunicaciones del submarino en cualquier parte del mundo. Soy el encargado de llevar al submarino a la parte que indica el comandante o el mando. Si me dicen, digamos, por ejemplo, Estados Unidos, soy el encargado de trazar la derrota por todo el mar hasta llegar a ese punto con la seguridad. ¿Cómo son las misiones? ¿Cuántos días pueden estar o cuántas, por ejemplo, soporta en tiempo el submarino estar sumergido? Una de las misiones más largas son más o menos 26 días. Depende mucho de la operación que, como te estaba diciendo, que operemos o la misión que vayamos a hacer. ¿Cómo soportamos? Realmente para entrar aquí son unos requisitos muy rigurosos. Cualquiera no pase el examen psicológico. Pues porque estar 20 y tantos de días a bordo de un submarino en un cilindro sin mirar aire libre o respirar aire que tú sueles respirar, pues necesita mucha, mucha, mucha fuerza mental. ¿Hay ustedes como hacen? ¿Tienen sus camarotes, su cocina, sus baños? ¿Cómo es la vida durante esos 20 días? Claro, esto, bueno, de cada uno tenemos, tienes una cama pequeña. El único que tiene una cama disponible es el señor comandante. Él tiene su privacidad. Los demás tenemos, dependiendo de la antigüedad, tienes una cama libre, una cama para ti. Y ahora, dependiendo de cierta antigüedad hacia abajo, tenemos una que se llama cama caliente. ¿Qué se refiere? Que si yo estoy trabajando, tú llegas y descansas en mi cama. Cuando yo termino de trabajar, tú te levantas y yo voy a estar en tu cama. Para que me entienda más o menos a grosso modo de cómo es la situación. ¿Cómo se vive un submarinista? El bienestar de un submarinista es la comida. Lógicamente, pues, tú no puedes sacar a hacer ejercicio ni nada. Simplemente, pues, la comida no es tu bienestar. ¿Qué come? ¿Qué come? Comemos, pues, lo que tú quieras. También tenemos unos chefs muy buenos. Como hemos comido lo que es salmón, comemos cosas muy buenas. Dependiendo también, pues, la necesidad de la operación. ¿Hacen alguna dieta especial antes de sumergirse, antes de la misión? ¿Qué recomendaciones tienen? ¿Cuál es el protocolo que les dicen? Por medio del señor segundo comandante, se trata de llevar una dieta balanceada con una nutricionista. Pues, por platicamente, veintitantos días en el mar, estando sumo, sedentario. Trata de llevar un ritmo de calorías, pues, bastante equilibrado. Para no sobrepasarte en comidas, en dulces, en carbohidratos. Ya estando en esos 20 días, ¿cómo se entretienen ustedes también? Porque, mi hermano, que no todo debe ser trabajo. No, pues, todo no es trabajo. Para mantener la salud mental también. La salud mental, pues, tenemos juegos de mesa, tenemos un play, leemos, tenemos... Y también lo que hacemos es instrucciones. Todos los días hacemos instrucciones. Pues, obviamente, seguimos reentrenándonos. Y tratar de sobrevivir con series o algo. ¿Algún susto en todo ese tiempo que ha estado como radiooperador? Hasta el momento, gracias a Dios, una de las ventajas de ser submarinista es que cualquiera uno lo es. Y que uno está tranquilo y confiado, porque el compañero que tienes al lado sabe qué hacer en el momento de una situación crítica. Eso es lo que te genera tranquilidad. ¿Qué tal nuevos o antiguos son los submarinos colombianos los que tenemos? Son submarinos del año 73. Fue como tal, lo compró la Federación de Cafeteros de Colombia. Son submarinos hechos para la Marina colombiana. Entraron en reposición todos estos años. En el 2008 entró una vez que se llama Plan Orión. Se hizo el Plan Orión, se reposición todo esto. Y próximamente también vamos a hacer otro Plan Orión para reposición todos esos equipos y dejarlos operativos. Los cuatro submarinos que tiene Colombia son empleados en diferentes misiones. Incluso también en tareas o en operaciones contra el narcotráfico. No se les olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales y para más información en Semana.com.